¿Y cuánto tiempo te lleva el día de actualizarlo? Cuando era un hobby era tiempo libre, media hora, una hora, ponía una foto, ponía unos vídeos, iba a un morfológico y al mes ponía los vídeos, pero ahora sí, ahora hay que... Vas a un morfológico, los resultados la gente sabe que los pongo inmediatamente, entonces yo cuando me vuelvo de Girona, por ejemplo, y paro a comer, mientras me tomo el café, pongo los resultados en la web. Esto era el blog, en negro, en oscuro, unos tonos más oscuros, son los del principio. Entonces llegó un momento que esto yo creo que requiere una web. Y dije, pues nada, cuando cumplamos las 150.000 visitas, entonces hicimos la web nueva. Y dije, pues la cambiamos completamente, ahora en blanco. ¿Y qué vas? A todos los concursos de caballos árabes, ¿no? Sí, de morfología. ¿Y qué vas? ¿Con tu cámara de fotos y de vídeo? Me voy con una cámara de vídeo, que me cuelgo aquí, me voy con una cámara de fotos, que me cuelgo aquí, y me las voy alternando y hago un poco de vídeo, un poco de foto. ¿Y luego qué haces? ¿Una redacción de lo que fue el evento? En la redacción de cómo fue el concurso, edito los vídeos, los vídeos van a la página y alguna foto, pero la mayoría de las fotos van a la revista. Así que además del blog tienes una revista, ¿no? Sí, una revista digital. Veo que te encanta y lo haces porque te gusta, pero ¿le estás sacando algún rendimiento económico? Pues desde agosto somos empresa, digamos, ¿no? Se han sacado todos los permisos y ahora vivimos de la publicidad. Entonces eso es lo que está sustentando a la vegan ahora, los anunciantes. ¿Cuántas visitas genera el blog? La página tiene ahora 7.000 visitas al mes, de 44 países. ¿Estás pensando hacerla de pago? No, es totalmente abierta, todo, yo lo que quiero es visitas. ¿Y cuántos socios tiene la revista? Hay 1.200 suscriptores. ¿Es en español? Es en español, sí. El próximo número irá a español-inglés. Luz, cuéntanos un poquito la estructura del blog. ¿Cuántos apartados tiene? Pues mira, tenemos un apartado de veterinaria, en el que hablamos casi exclusivamente de lo que afecta al caballo árabe. Tenemos un apartado de los morfológicos, por supuesto, que lo tenemos dividido en nacionales e internacionales. Tenemos un apartado ahora de sementales, para la temporada de reproducción del año que viene. Tenemos un live stream. Hicimos una locura un día de retransmitir un show en directo. Cuéntanos cómo funciona lo del live streaming. Pues con un ordenador y un programa que aporta live stream y una cámara que te permita interaccionar con el ordenador, tú puedes grabar en directo y emitir en directo a través de Internet. ¡Gracias!